Bienvenidos al noveno concurso de Arquitectura e Intervención Urbana Andador Álvaro Oregón 2019. En esta ocasión me encuentro con el equipo ganador de esta edición, el equipo 19-81-38. ¿Se pueden presentar, por favor? Arquitecta Karime Lisset Juárez Beltrán. Arquitecto paisajista Oswaldo Rivas. Arquitecta Andrea Rita. Yo también soy paisajista Ramiro Varela Ibarra. Y ellos son HB Paisajismo. Platíquenos, esta no es la primera vez que participan con nosotros. ¿Cómo se sienten de que esta ocasión hayan sido los ganadores de este concurso? Pues contentos de haber ganado este concurso. Esa es la segunda ocasión que nos inscribimos al concurso. Realmente creemos que la propuesta que nos hizo ganar el concurso es muy acertada y sobre todo reúne muchas cualidades, tanto arquitectónicas, paisajísticas, urbanísticas. Y bueno, pues se logró un proyecto en el cual un equipo interdisciplinario aportó y funcionó bastante bien. Y yo creo que por eso es que obtuvimos este resultado. Hablando, ahorita que me comentas del multidisciplinario, ¿cómo fue la manera en que ustedes trabajaron? Digo, ¿qué parte hizo cada quien? ¿Cómo fue que se organizaron? Bueno, nosotros somos un taller que se estableció desde hace cinco años y cada quien asume ya roles de hace mucho tiempo, ¿no? Hay quienes somos mejores en la parte teórica conceptual, otros en la parte técnica del dibujo, en la propuesta espacial. En diferentes roles nos hemos ido adaptando. Sin embargo, creo que la parte medular del proyecto siempre es la generación creativa desde el concepto hasta la materialización de los lineamientos de diseño, de los cuales ya nos desprende todo lo que es la propuesta arquitectónica espacial. En esa etapa es un bombardeo de ideas de todos, ¿no? Creo que es lo más importante que yo recupe la escataría del proyecto. Y bueno, al ser un sistema o un proceso creativo, pues eso se repite entre los proyectos, ¿no? Es generalmente como los abordamos. Ok, ¿hay más? ¿No? Ok, bueno, y por último platíquenos, ¿qué es lo que viene a futuro para Echave Paisajismo? ¿Cuáles son los proyectos que ahorita están haciendo? O para que también la gente los conozca, ¿qué podrían aportar? Bueno, primero que nada, pues mencionar que, como lo comentó el arquitecto Ramiro, somos una empresa dedicada principalmente al diseño arquitectónico y al diseño paisajístico a escala residencial y urbana. Actualmente, pues tenemos algunos proyectos en desarrollo y en construcción también. Y bueno, pues lo que sigue para nosotros como grupo, pues es seguir, seguir aportando ideas, seguir aportando propuestas para que, pues esto no se quede nada más en concursos, sino que trascienda y, pues, en un corto plazo podamos verlo plasmado, pues ya en la realidad y en las calles. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte, les agradecemos mucho que hayan participado y muchas felicidades. Esperemos igual contar con su participación en nuestros próximos proyectos, que esperemos sean mucho mejor todavía del que fue este año. Gracias. Hasta luego.